de Impulso Rural, que está en la provincia de Burgos. En el momento somos tres, yo llevo Rivera y Demanda. Nos ocupamos principalmente de asesoraros, lo mismo a los empresarios, a los que tienen una iniciativa todavía en Ciernes, pues a madurar la idea de negocio, a la búsqueda de subvenciones y búsqueda de financiación principalmente. Luego colaboramos con otras entidades. Este curso está financiado por Sodebú. Yo estoy en Roa, estoy en Milagros, tres días a la semana, semanas alternas, y en Roa, miércoles y viernes, si queréis hacer uso del servicio. Luego os dejaré, os pasaré unas tarjetas también para que las tengáis. La colación del curso de la agricultura 4.0, hay una subvención de extensión agraria del Ministerio de Agricultura publicada el 4 de noviembre para subvención de digitalización de agricultura 4.0. Probablemente si hagáis alguna inversión en este sentido, podáis optar a ella. Yo me voy a marchar ahora dentro de un poquito y voy a ir a preguntarles a los de extensión agraria a ver un poquito de qué consiste para poderos lo contar al final de la jornada. A ver si tenéis pensado hacia alguna inversión en ese sentido. Y nada más, bueno, aquí está Joaquín, que es de la FAE, con los que han organizado el curso. Y Andrés, ¿qué es? ¿Cómo se va a tu empresa? Para presentar a ellos ahora mejor, ¿eh? Sí. Precision. De Precision. Precision. Es el que os va a enseñar el funcionamiento con los drones. Pues nada, agradecerte mucho, Estela y a Sodebur, el que nos hayáis facilitado este centro cívico de ROA, a todos los asistentes que estéis de manera presencial y de forma online, tanto a los que estéis aquí como a los que estéis en casa o en vuestras empresas, la jornada va a ser grabada y luego la podéis consultar en nuestra web de FAE o en nuestro canal de YouTube. Y agradecer sobre todo a Andrés Menéndez de Precision Drone y a Vanessa Paredes de Litacil, la que nos enseñará a partir de las 12 aproximadamente, después del descanso, la aplicación Satibum, ¿vale? Esta jornada de Agricultura 4.0, si no me equivoco ya, es la tercera que hacemos por la provincia y la última, ¿vale? Tenemos la grabación de las otras dos, esta estará a vuestra disposición. Nosotros desde FAE estamos en colaboración con Sodebur en un programa, digamos, de digitalización de la provincia. Estamos ayudando a diferentes empresas, ya sea en Agricultura 4.0, Marketing Digital o cosas tan simples como puede ser la facturación electrónica o cómo hacer facturas. Cualquier duda tecnológica o digital que tengáis, que sepáis que podéis llamarnos a FAE. Mandarnos un correo a nuestra dirección que es digitalizatea.fadeburgos.org. Luego podemos hablar tranquilamente conmigo o podéis llamar a FAE y preguntar por cualquier cosa que tengáis en mente. Dudas sobre la digitalización de vuestro negocio, de vuestra empresa, de cualquier amigo. O sea, podéis decírselo tranquilamente. Esto es un asesoramiento gratuito. No os vincula a nada, no os vincula a ninguna empresa. No os voy a vender nada como que fuera una compañía de teléfonos o una aseguradora, ¿vale? Esto es gratuito, está financiado por Sodebur, es la agencia de desarrollo para la provincia de Burgos. Estela es, digamos, su cabeza o su ente visual que tenéis aquí para todo lo que ha comentado, de ayudas de emprendimiento. Desde FAE también os podemos ofrecer diferentes tipos de servicios, ¿vale? Pero luego os voy a contar un poquito lo que es nuestra confederación y qué hacemos por el bien de los empresarios y autónomos de la provincia. Así como por los trabajadores y desempleados, ¿vale? Centrándonos un poquito en lo que es la jornada, primero os voy a hacer la breve introducción. Después, Estela, que ya os ha comentado porque tenía que ir a consultar esa subvención, ya os comentaba al final. Andrés nos va a hacer a las 10 y cuarto un taller de agricultura de precisión, que si no me equivoco, en una primera parte va a ser un poco de presentación. Saldremos todos a la calle a hacer un vuelo con drone, por lo que los que estéis en la parte online nos pido que nos dejéis un cuarto de hora más o menos o 20 minutos para hacer ese vuelo porque en la calle no tenemos tantos medios como aquí. Y después del descanso, Vanessa Paredes del Itacil nos presentará a Satibum, ¿vale? Que es una aplicación que como, no sé si conocéis a alguno de vosotros, la habéis usado. Algunos sí, otros no, ¿vale? Bueno, pues luego Vanessa os va a enseñar todo lo que podéis ver de una finca, es una auténtica pasada, ¿vale? Seguro que, no sé si tenéis viñedos algunos, seguro que la denominación, vamos, el consejo regulador os mandará alguna comunicación del Itacil, ¿no? De plagas o de tal, pues que sepáis que si no me equivoco los que usáis Satibum podéis ver la previsión de todas esas plagas en vuestras fincas o parcelas, ¿vale? Una vez hecha la introducción, no sé si sabéis lo que es FAE o ASEMAR en la zona de La Ribera. Vale, FAE o ASEMAR en la zona de La Ribera es la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos. Digamos que es la COE en Burgos, ¿vale? Yo trabajo para ellos y lo que hacemos, ¿qué es? Representar a todas las empresas y autónomos de la provincia frente a las instituciones. Trabajamos para vosotros, para los trabajadores y empresas de la provincia, para mejorar nuestro hábitat, nuestra zona, ser más prósperos económicamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la representación institucional, formamos a trabajadores y desempleados, asesoramos a desempleados. Aparte, ¿qué hacemos? Talleres y jornadas como estas de digitalización gratuitas. Tenemos asesorías jurídicos laborales, en las que se negocian los convenios colectivos de la provincia de Burgos. Tenemos asesoría fiscal, ayudas y subvenciones. Ayudamos a las empresas a presentar sus pliegos de licitaciones, a presentar sus facturas electrónicas contra la administración. Tenemos también responsables de eficiencia energética. En FAE hacemos una compra agrupada de energía, que ahora tan de moda está, en la cual hemos logrado ahorros antes de las grandes subidas del 20 y 30% a la industria, sea cual sea. Entonces, pensad que vosotros, si tenéis una factura de 1.000 euros, os estamos quitando, gracias a la compra agrupada, un 20%. Esa compra agrupada no es solo que la hace Burgos. La hace Burgos, Vitoria, Soria, Cantabria. O sea, somos muchas provincias que hacemos una compra agrupada al año, como se puede hacer una compra de gasoil en una cooperativa. Y lo que hacemos es lograr un precio competitivo mediante la subasta, ¿vale? Las compañías, las comercializadoras son las que vienen y vamos a ofrecernos el precio. Tenemos muchísimos servicios. Yo lo que suelo decir es que cualquier duda que tengáis, seáis o no seáis asociados, es que nos llaméis, ¿vale? Y en función de lo que sea os diremos, pues, ¿te puedo ayudar o no? Tenemos muchos servicios que no os puedo relatar ahora, porque si no nos alargaríamos. Para que os traáis una idea, tenemos más de 50 asociaciones sectoriales, ya sean, yo qué sé, de biografía, talleres, concesionarios de coches, instaladores electricistas, fontaneros, lo que penséis, están. Y representamos a más de 10.000 empresas en la provincia de Burgos, ¿vale? Tenemos sede en Burgos, Aranda y Miranda de Ebro y más o menos es eso. También, como a lo mejor hoy es de Agricultura.0, quería hacer un poco mención a la campaña que tenemos de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Tenemos un compañero con un programa de la Junta de Castilla y León que se dedica a dar asesoramiento en materia de prevención de manera gratuita. Os puede visitar, os puede llamar, os puede ayudar ante cualquier duda que tengáis en esa materia de prevención, ¿vale? Que queréis contactar con nosotros, pues, mira, nos llamáis o nos decís, oye, Joaquín, al finalizar, ponéis vuestros datos y ya les digo que se pongan contactos. Puede venir a visitar vuestra nave o lo que estiméis oportuno, ¿vale? ¿Qué consiste un poquito más ya para finalizar el taller de Sodebur? Pues, bueno, estamos formando, dando asesoramientos individuales, grupos de trabajo como es el que estamos haciendo hoy y luego tenemos un blog digital en nuestra web en fadeburgos.org, ¿vale? Lo que os he dicho, cualquier duda que tengáis, por favor, llamadnos. Esto es gratis, es gratuito. Aunque este convenio finalice en diciembre, nosotros seguimos dando asesoramiento tecnológico gratuito a todas las empresas de la provincia de Burgos, ¿vale? O sea, cualquier duda o consulta que tengáis podéis llamarnos. Tenemos una oficina también que puede dar asesoramientos en materia de digitalización a nivel regional, así que cualquier duda que tengáis vosotros, que tenga vuestra empresa o cualquier conocido que tengáis, hacedselo llegar. Es gratis, os lo vuelvo a decir, gratis, sin mentiras, ¿vale? No queremos vender nada y nosotros no ganamos dinero vendiendo dos cosas. O sea, os pondremos en contacto, si necesitáis una aplicación con una empresa, os diremos, pues yo que sé, Andrés es el mejor en esta materia o Andrés y otras dos empresas es tal, os vamos a ayudar, ¿vale? Y sin más, pues bueno, le quiero dar la palabra ya a Andrés para ir más o menos cumpliendo un poquito el tiempo, ¿vale? Te paso, Andrés, la pantalla. Te paso, Andrés, la pantalla. Vale, estaríamos, ¿no? Muy bien, buenos días a todos. Me llamo, como han dicho, me han comentado un compañero Joaquín, Andrés Menéndez, y trabajamos varios profesionales bajo la imagen de precisión, ¿de acuerdo? Con lo que conlleva, somos varios técnicos y la parte operativa con la que yo suelo trabajar es la operativa de campo, lo que es el dron, propiamente dicho. No sé, ¿quién de vosotros tiene ya una aeronave? Porque lo vamos a llamar aeronaves. ¿Alguno de vosotros está haciendo cosas ya y tiene alguna aeronave? Es por situarme yo, ¿no? Vale. Muy bien, entonces, vamos a partir que en la facilidad con la que podemos recoger información con una aeronave, me da igual que sea imagen visible, RGB o sea multiespectral, ha hecho que todo esto haya avanzado muy deprisa. Entonces, realmente, para nosotros o para vosotros, el dron es la herramienta. Esta herramienta lo que va a hacer es poder capturar esa información para que vosotros la analicéis. Ya os digo que me es indiferente, en este caso, podemos hablar de multiespectral siempre que hay alguien que lo analice o podemos hablar de topografía, si hace falta unas curvas de nivel o podemos hablar de catastro, si hace falta una ortofoto para poder comprobar los límites de una parcela. Entonces, partiendo de esto, la herramienta dron que vamos a intentar introducir de manera general, actualmente para poder operar la herramienta dron en España hace falta una serie de requisitos, ¿vale? Estos requisitos cuelgan de AESA, ¿vale? AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Podéis vosotros volar un dron comprándolo en la tienda y sacándolo a volar? Bueno, poderlo lo podéis hacer, obviamente. Si tenéis los conocimientos adecuados y, en principio, si, pues bueno, como cuando cogemos un electrodoméstico nuevo, pues nos tenemos que poner con él y a veces leemos los manuales y a veces no. Sí que podemos, pero legalmente hace falta una serie de requisitos para poder trabajar. Dado la situación que la mayor parte de vuestros entornos son los cultivos, hay información que es gratuita actualmente, ¿vale? Con unos exámenes online. Entonces, para poder trabajar con un dron, os lo explico brevemente, para ir situándoos, hace falta primero tener el dron, obviamente. Segundo, tener la formación. Tercero, tener un seguro responsabilidad civil, principalmente. Y luego saber dónde se vuela. Una vez que tenemos todo esto, ya podemos hacer recogidas de información, ya sea que trabajemos en una cooperativa, ya sea de forma individual, para nuestros viñedos, cultivos, etcétera, etcétera. Pero hace falta tener eso. Entonces, básicamente lo que nos requiere tener un dron, aparte de tenerlo, se está registrado. O sea, por un lado está el registro en AESA de que yo tengo un dron, digo que tengo el dron, ¿vale? Y me asignan un número de operador. Con eso yo voy a poder trabajar a nivel europeo en cualquier sitio, porque yo, como persona física, voy a tener un número de registro. Entonces, lo único que tendré que asociar es qué dron estoy volando, ¿de acuerdo? Entonces, yo tendré un listado de drones, uno de fumigación, uno de para topografía con RGB, otro con cámara multiespectral. Yo tendré varios drones. Iré seleccionando ese tipo de dron en mis vuelos. Obviamente, cada dron tendrá que tener su seguro. Y por otro lado está la formación. Esa formación, en este caso, es básica. Es una formación que se puede hacer online, ¿de acuerdo? Es gratuita, con un examen online gratuito. Entonces, nos tenemos que registrar solicitando que queremos esa formación. Nos llega un enlace a nuestro correo, hacemos el curso pertinente y obtenemos un grado básico, digamos, de conocimientos para poder operar con drones. Obviamente, aprobar ese examen no conlleva el saber volar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una categoría que es la 1 a 3, ¿vale? Entraríamos en formación de pilotos a distancia, por ejemplo, y tenemos una categoría que se llama abierta, que es la que os digo yo que podéis trabajar vosotros en campo abierto, por decir, no tenemos ninguna restricción en principio. Entonces, hay una serie de categorías. Entonces, dentro de la categoría abierta tenemos la 1 a 3 y la 2. La 1 a 3, ¿de acuerdo? Que viene aquí todo explicado y documentado. Es la que podríamos usar con drones de riesgo bajo por peso o drones de riesgo alto porque estamos separados por entorno. Es decir, los drones tienen una categoría C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6 y luego están los entornos operativos por los riesgos que se generan en función de la criticidad de la aeronave, que son los entornos A1, A2 y A3. Entonces, como veis, la formación A1, A3 es, como os digo, online, es gratuita, os podéis inscribir, realizarlas y ya una vez que aprobáis ya tenéis esa primera formación para poder operar drones. Si queréis hacer algo con un dron de calado medio más cerca de edificios y tal, nos tendríamos que ir a esta formación. Estas dos formaciones tienen su examen online, pero la única que tiene teoría online es la categoría A1, A3. Es la categoría A2, habría que buscarse la vida y estudiarse bien el temario. Entonces, ya con esto, que es la categoría abierta, para trabajar en un entorno de cultivo, por ejemplo, para tema multiespectral y tema de catastro y tal, ya podríamos estar trabajando y ser operativos. Otra cosa es que quisiéramos meternos en núcleo urbano, en zonas de CTR, de pistas de vuelo, etcétera, etcétera, que la cosa se complica más y se necesita una formación aparte. Esto solamente es teórico, ¿vale? Generalmente en la parte práctica os buscáis a alguien que os forme unas horas o si no, pues lo tenéis que hacer vosotros. Una vez que ya tenemos nuestro dron, ¿vale? Estamos formados, ¿vale? Sabemos volarlo, tenemos nuestro seguro, estamos registrados como operadores, nos tenemos que saber a ver dónde podemos volar, ¿vale? Para ver si estamos infringiendo algo. Entonces, nos vamos a En Aire Drones. En Aire Drones es una página en la cual va a aparecer el mapa de España con una serie de áreas marcadas que nos van a decir dónde podemos volar y si necesitamos pedir algún permiso. Entonces, si aparece, abrimos la página en Aire Drones, le damos a Aceptar, tenemos dos mapas, mapa recreativo profesional. A su vez, tenemos acceso a la nueva normativa. Hay que decir que todo esto que os he contado ha sido a partir del 1 de enero de 2021 que ha cambiado la normativa. Por eso, la formación de nivel básico es gratuita y con examen online en AESA. Se hacen cursos de adaptación como de autoscuela para que a la gente le sea más fácil con algunas horas de, digamos, de bautismo para que nos entendamos, para que la gente quite el miedo al dron, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente la formación requería de muchísimos más requisitos y obviamente inversión económica. Entonces, ya una vez que estamos en Aire Drones, si ponemos mapa profesional, si ponemos aquí ROA, por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí en nuestro entorno. Y estamos viendo que en principio no nos aparece, ¿vale? Vamos a poner el aorto. Si podemos. Vale, vemos aquí la ortofoto de ROA, ¿no? Estamos situados nosotros, uff. Estamos nosotros situados aquí, ¿no? De acuerdo, vemos todo el entorno. Entonces, yo generalmente, estos ruidos son un poco molestos. Entonces, yo cuando quiero volar, ¿vale? A nivel técnico, a nivel cualquier trabajo, tengo que mirar lo que se puede hacer y no se puede hacer. Entonces, consulto este mapa y pincho en una zona, vamos a poner que pincho en esta zona. Entonces, me aparece alguna leyenda. En este caso me está diciendo que no hay ningún tipo de restricción a vuelo con drones por restricciones aeronáuticas. Otra cosa es que esté cerca el núcleo urbano, ¿vale? Intentaremos hacer una pequeña demo, a ver si es viable y no hay mucha gente. Pues no lo sé. Por esta zona, es decir, tengo el coche por aquí, puedo despegar desde aquí, podemos barrer aquí un cacho para que lo veáis y lo entendáis. Y luego cómo se casa todo. Entonces, por aquí, por ejemplo, no tengo ningún problema, pero claro, si ya me voy a una zona abierta, puede ser una zona cepa. Puede ser una zona en la que tenga zona especial de protección de aves, ¿de acuerdo? Que eso también lo puedo consultar. Entonces, en aire de drones me servirá para saber dónde puedo volar. Pero vamos, mientras no tenga ninguna leyenda en esta zona de protección de aves, pues cualquier campo, viñedo, lo que queráis para tomar documentación, casi casi estabilitado. Con lo cual, en el tema de agricultura, la ubicación de vuelo no es tan crítica como si estás haciendo un tema audiovisual. Obviamente, si me tengo que poner aquí a volar en medio de ROA, pues tendré que hablar con las autoridades pertinentes, pedir una autorización si fuera pertinente. También depende de la aeronave que vuele. Llamo al dron aeronave porque realmente es así, ¿de acuerdo? Entonces, ciertos drones de bajo peso generan menos riesgo al impacto que llaman ellos y se caen. Y hay drones de 250 gramos, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo, ¿me vais siguiendo el hilo o voy muy deprisa y queréis alguna duda que me vayáis preguntando? ¿Cómo voy? Vale. Bueno, una vez que tengo esto, ya sé que quiero volar. Lo más importante es decir, pues bueno, ya sé que esta zona puedo volarla. Y vamos a ver cómo lo hacemos para volar, para hacerlo operativo. Es decir, yo quiero hacer el trabajo en campo ya, quiero tomar mi información. Ya tengo mis carnes, ya sé dónde quiero volar. Pues entonces, generalmente se trabaja contra el archivo de extensión, un KML, un KMZ. ¿Os suena lo del KML y KMZ? ¿No? Con los tractores y tal, ¿lo importáis? Bueno, pues esto yo lo hago, por ejemplo, desde Google Earth. Yo me voy a Google Earth, pongo, por ejemplo, ROA y me va a llevar a nuestra ubicación. Y lo que voy a hacer es generar una área de barrido que la voy a utilizar para importarla en un programador de vuelo. ¿Vale? Porque una de las características más importantes que tiene el drone como herramienta, me voy a retroceder a 2007 cuando Jordi Muñoz, un mexicano, entró en un taller, cogió un juguete y le puso un elemento que todos lleváis en el móvil, que es un acelerómetro, que lo único que hacía es compensar los movimientos en contra del entorno, de las influencias del entorno. Es decir, yo me pongo de pie, o ponte tú de pie para que lo entendamos, y yo ahí empujo y él lo que tiende es a recuperar su posición. Pues eso es básicamente la, digamos, la característica principal que tiene lo que es el acelerómetro, es que nos permite volver a nuestra posición porque compensamos una desviación. Y eso es lo que lleva un drone, básicamente, como elemento estabilizador. Nosotros cogemos un drone y lo único que hace es mantener el nivel de la burbuja, por decirlo de alguna manera, pero lo hace electrónicamente. Lo hace electrónicamente a los seis ejes, ¿vale? Positivos y negativos, X y Z, positivos y negativos son seis ejes. Entonces lleva un acelerómetro. Los aviones llevan acelerómetro. Tú cuando vas en bicicleta y tienes mucha inercia, y según las ruedas, si son grandes o pequeñas, pues tienes más o menos equilibrio. Pues el acelerómetro lo que mantiene es la estabilidad. Entonces esa fue la característica que este chico implementó en un juguete. Luego apareció lo que se llama el barómetro, que mide presiones diferenciales y le permite al drone coger desde una cota de origen, la cota de origen desde la que despega el drone, generalmente es la X y Z 0, 0, 0. Entonces esa la memoriza como punto de retorno a casa. Entonces él va a coger la altura de vuelo necesaria, que nosotros le indiquemos, y a partir de esa altura de vuelo necesaria puede barrer el drone, ¿de acuerdo? Pues va a ir barriendo y coger esa información. Bueno, ya tenemos la estabilización y tenemos el control de altura. Pero ahora vamos a ver cómo se desplaza en X y Z. Pues muy sencillo, todos tenis tractores, todos lleváis GPS, por la mayor parte de vosotros. Pues en la X y Z la mantiene un GPS. En este caso los drones de toma de información tienen diferentes tipos de niveles de GPS por la precisión de la toma de datos. Porque cuando realiza la toma de datos, en la foto, el metadato, el shift, metes la posición de latitud y longitud. Generalmente un drone de cámara multiespectral, por ejemplo, el Phantom 4, el GPS que le llaman la parte superior, es un GPS que se llama de doble frecuencia, subcentrimétrico. Es decir, la posición la va a dar con un error de 3 centímetros, como mucho 5, sin embargo, otro drone, como es el Phantom 4 normal, podrá tener un error mayor de posicionamiento de hasta un metro. ¿Por qué? Porque el GPS simplemente es para posicionarlo de manera referencial, ¿de acuerdo? Que sepa para dónde va, pero si queremos la posición exacta, con la toma exacta de la latitud y la longitud de cada foto, para poderlo luego casar y realizar algo como si fuera esto, ¿vale? Que esto está hecho con mogollón de imágenes. Bueno, esto es un barrido con drone, ¿de acuerdo? Cada cuadradito que vemos aquí en la pantalla, ¿vale? Es una foto. Entonces, lo podremos casar para generar una ortofoto. Si lo ponemos de manera cenital, generaríamos una ortofoto. O en su defecto, también podemos tener, pues, un modelo 3D, ¿vale? Ese es el objetivo. En el caso de los datos para la agricultura de precisión, más bien es la ortofoto, el índice de colores en DVD para estudiar el vigor del cultivo. Vale, pues, seguimos situándonos. Entonces, tenemos la área que queremos barrer. Creo que va a haber mercado y esta zona puede ser un poco delicada, pero os voy a decir cómo sería el procedimiento. Yo que tengo que realizar un trabajo, manda a alguien a hacer un trabajo y nos dice, mira, esta es la parcela. Ahora, que sea su parcela o no que esté desviada, no vamos a entrar. ¿Qué se puede hacer? Nosotros podemos también coger del catastro los puntos de la parcela límites y con un jalón y un GPS de mano metemos esos puntos y vamos a buscar esos extremos de las parcelas, que suele ser lo más normal. Entre los pueblos y entre los municipios hay bastantes problemas que si te has metido no te has metido. Pues, bueno, también se puede hacer. En este caso lo que vamos a hacer es generar con este un polígono, ¿vale? Vamos a generar un polígono. Vamos a suponer, debido a que igual hay gente, no sé, ¿dónde hacen el mercadillo? ¿Por esta zona? Es que hay mercadillo. ¿Alguien es de aquí, de Roa? Bueno, entonces, yo he puesto el coche. Vamos a hacer un punto de partida de aquí y vamos a imaginaros que yo marco aquí este área, ¿vale? Para que lo entendamos. Yo tengo un área marcada, esa es la área de mi terreno, de mi parcela, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, yo le doy a aceptar y este polígono lo que yo puedo hacer yo aquí en este caso es guardar sitio como y lo voy a exportar a un KMZ y un KML de esta manera, ¿vale? Para lo que lo entendáis. Espera, voy a hacer una cosa para que luego no se me confunda con mi información. Lo voy a llamar Roa, ¿vale? Entonces, yo me cojo el Google Earth Pro, creo un polígono y luego le digo, por ejemplo, exportar, guardar como, guardar sitio como. Le voy a guardar en las dos extensiones porque depende de los programas KML y KMZ. Bueno, ya tengo dos, es un mismo archivo con dos extensiones diferentes de una parcela, una área, una superficie, ¿de acuerdo? Una vez que tengo esto, yo los archivos lo voy a pasar al móvil porque el plan de vuelo lo voy a hacer con una aplicación en el móvil. ¿De acuerdo? Que esa aplicación en el móvil, no os lo puedo enseñar en el móvil, pero he metido un emulador en el móvil de Android para que lo veáis. Entonces, yo para pasar el archivo a mi móvil, básicamente uso Telegram. Tengo mensajes guardados, lo que hago es ajuntar esos dos archivos, ¿vale? Estamos viendo aquí, es decir, lo he creado con el PC, ¿de acuerdo? Me vengo a Android, imaginaos que tenéis el móvil y hay una aplicación que os voy a enseñar con ella, cómo se trabajan los vuelos programados. Hay muchas aplicaciones en el mercado, pero vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona esto. A ver, un drone lo que hace es sacar una foto, ¿no? Nosotros sacamos una foto, ¿vale? Puede ser apaisada o modo retrato. No, espera. Fof. Aquí, a ver. Vale, nosotros sacamos una foto, ¿no? ¿Se ve? Ahora. ¿Se ve, no? Entonces, para poder casar todas las imágenes en una foto gigante, ¿vale? Si yo, por ejemplo... Vamos a ver, si yo quiero casar... Mira, lo que estábamos viendo ahora, esto de aquí está compuesto por 362 fotos. Esas 362 fotos, ¿vale? Voy a ir buscándolo. Las tengo aquí. Vale, el drone me va a hacer una serie de fotos. Pero, ¿qué estáis viendo ahí en las fotos? Que tengo contenido de una foto en otra, ¿vale? Es decir, las fotos se solapan. Yo tengo una foto, ¿de acuerdo? Pero tengo información de una en otra. ¿Por qué? Pues igual para hacer una foto, una panorámica no necesito. Pero para generar un modelo 3D necesito sacar el mismo punto de diferentes fotos para que por medio de trigonometría me calcule su Z, ¿vale? Porque yo ahí las tengo en una X y una Y. Pero me falta su Z. Entonces, la foto foto que yo voy a obtener, pues la obtengo fácilmente porque caso puntos. Pero la Z, ¿vale? La X y la Y la obtengo. La Z la tengo que usar, la tengo que referir a un cálculo matemático. ¿Vale? Esa ortofoto que yo genero, la puedo usar para meterla en un GIS. ¿Vale? Esta es la zona que estamos hablando, de la que estamos viendo ese ejemplo. Básicamente, yo os lo explico básicamente de manera que luego si tomo unas fotos, proceso el modelo y si me da tiempo aquí, si no lo proceso y os lo envío para que os lo hagan llegar. Entonces, yo tengo esto, esto es un GIS. ¿Conocéis las herramientas GIS? El GIS es básicamente como un AutoCAD en el que, es una mezcla como si fuera entre AutoCAD y Photoshop. ¿De acuerdo? Porque puedes colocar líneas, mover líneas, exportar, hacer shapes, KMZs, KMLs, es decir, información. Puedes marcar puntos, es decir, todo lo que está aquí está georreferenciado. Está georreferenciado con el error que tiene el posicionamiento de las fotos. Esas fotos que yo he hecho el vuelo, si es para tema multiespectral, pues igual no me interesa que la posición de la imagen vaya a su sitio. O si, de todas maneras, estos drones, como os he dicho, el Phantom 4, lleva un GPS RTK de tal manera que yo foto que haga y foto que monte va a ir a su sitio. ¿Qué es eso de que la foto vaya a su sitio? Una vez que yo he montado esa foto con un programa de fotogrametría, yo la puedo importar en un GIS y meto esa foto. ¿Y qué obtengo? Pues el posicionamiento exacto de esa foto. Vale, entonces, esto para tema de agricultura de precisión, pues está bien, básicamente porque estos equipos de cámara multiespectral, cuando casas todas las fotos, las abres en un GIS y te las lleva a su sitio. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra foto. Vale, entonces, partiendo de que tenemos que casar las fotos, que era lo que quería llegar, que tenemos que casar nuestras fotos, lo que hace el drone tiene un tamaño de foto. Y lo que hace el drone es un barrido. Hace un barrido. ¿Cómo hace este barrido? Pues bueno, este barrido lo hace. Si yo me cojo el Telegram en el cual yo me he enviado mis archivos... Mensajes guardados, no me le abro. ¿Por qué no me le abro esto? Hazme un segundito porque me tenía que haber enviado estos archivos. Ah, vale, lo he metido en otro lado. Vale, lo voy a sacar. Vale, estos son los archivos que yo me he enviado de la superficie. Entonces voy a probar con este. He probado con este. Hay un programa, en este caso, se llama PIS 4 de Capture, que es un planificador de vuelos. De acuerdo, ese planificador de vuelos me va a coger este área y en función de las características de mi drone que esté usando. En este caso, los drones que yo puedo elegir son varios. En el caso del Phantom 4 multispectral lleva su propio planificador, pero yo os quiero explicar cómo funciona porque al final los planificadores son todos muy parecidos. Lo que vas a seleccionar es un área, ¿vale? En función de la cámara que tenga con el ángulo de apertura que tenga, hace una foto que es una huella en el suelo. Bueno, entonces, lo que tienen que hacerse esas fotos es sola pase. Mínimo, se suele hablar de un 80 en el sentido frontal y un 60 en el lateral. ¿Para qué? Para que cuando vaya a hacerse esa foto gigante, tome información de esas diferentes fotos y nos haga una foto gigante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el drone que tengo ahí en el coche es un Phantom 4 V2, ¿vale? Características está. El plan de vuelo, sabíamos, no sé si es este. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un supuesto plan de vuelo en esta zona que nosotros hemos marcado. Nosotros tenemos el área ya. Le darías a un plan nuevo. Y un plan nuevo, pero quiero que me vaya a ver un segundo dónde me ha situado la ortofoto. Me la ha situado donde no es. Aquí me llevo a otro sitio. Un segundo, disculpadme, ¿por qué no me...? No sé, me llevo a otro sitio. Un segundo. A ver si lo soluciono. Es que busco un Android en el portátil, pues, me es complicado. ¿Por qué no me deja...? La nueva emisión. Emisión. No me busca la ubicación que quiero, ¿por qué? Y me saca otra. Bueno. Me desubica. Bueno, no me importa porque como lo puedo hacer, yo os lo explico aquí para que luego lo veáis la operativa. Si no, lo tengo que hacer con... Bueno, tendría que partir de este... A ver ahora. Si me deja... Nada. 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 Bueno. Imaginaros... Bueno, para la explicación ahora no me... No me preocupa. Entonces, imaginaros que tengo yo el área. ¿De acuerdo? Un área similar. Me da igual ahora mismo la ubicación. ¿Vale? Y tengo esa área marcada. Me divide llevar. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que tengo que tener el dron. Tiene que estar conectado. O sea, tiene que estar en la calle. Tiene que coger GPS. Y al momento que yo en la aplicación digo, situame... Es como con el Maps. Le digo, situame la ubicación en la que estoy. Pues, me lleva directamente. Pero aquí como es una emulación, por eso no puedo. ¿Vale? No tiene mayor problema. Entonces, una vez que tenemos, vamos a observar varias cosas. Que tenemos aquí este recuadro o esta sección. ¿Vale? Que lo estamos viendo. Entonces, estas líneas, si veis que pone aquí Start, aquí pone En. Yo, una vez que tenga esa supuesta área, para tener un barrido completo, pues le tendré que abrir o cerrar ese cuadrado. Una cosa es que sepa el área que va a barrer. Hay otros programas que importan el área, esa zona, SKML y KNZ o SHP, directamente sobre ese perfil ya te marca su área. En este caso, en este caso, que es un programa que se llama PIS 4 de Capture, que sirve luego para trabajar con programas de fotogrametría, pues lo que hace básicamente es ponerte el área y tú mueves los puntos a su sitio. Mirad. Entonces, aquí vienen seleccionados un punto Start y un End. Es el inicio del vuelo, del pad de trazada y el finalización. Nosotros podemos estar aquí, podemos estar aquí dentro, podemos estar a cualquier lado. Una cosa es el punto de despegue y otra cosa es el primer punto que va a empezar a recorrer. Entonces, lo que quiero que ahora haceros ver con el tema del planificador de vuelo es que en función de la altura de vuelo voy a obtener lo que se llama un GSD. Yo veis que este es supuestamente la altura de vuelo y con este dron, para que os hagáis una idea, la mayor parte de trabajos de topografía, por tema de resolución, lo llevamos a una altura de volar a, siempre sobre el punto de despegue, ¿de acuerdo? Son, en este caso, vamos a poner 92 metros aproximadamente. ¿Qué significa? Que a 92 metros, fijaros, ese área, se han ido reduciendo los números de líneas o pasadas. ¿Qué significa? Que contra más alto vaya, como el ángulo de apertura de mi dron es fijo, contra más alto voy, la huella que me genera la foto a veces es más grande. Con lo cual, necesito menos idas y venidas para ir cubriendo en el solape que yo me haya marcado en el programa. En este caso, estamos hablando de un 80% en solape, ¿vale? Veis la imagen de low y high que yo podré ajustar, ¿vale? ¿De acuerdo? Si yo quiero un solape muy alto o un solape muy bajo, me irá variando el número de líneas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace el dron realmente? El dron realmente, desde su punto de despegue, va moviéndose en coordenadas relativas. Las partes de ese punto se levantan en el aire tantos metros por medio de un cálculo barométrico y esos puntos que hemos dado en el mapa para él son latitud y longitudes, es decir, X, Y. Y se va a ir, va a coger la altura oportuna que hemos determinado, en este caso 92 metros, subirá la vertical hasta 92 metros, se dirigirá hasta el punto de estar y luego se situará en esa posición y empezará a ir por esa línea tirando fotos. ¿A qué velocidad? Pues contra más alto vaya, más rápido va porque el tiempo de disparo de fotos tiene que ser lo suficiente como para que una foto dispare y otra y otra y otra y otra. Contra más bajo, más despacio va, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de que cada dron tiene un campo de apertura, un fog, que genera una imagen y contra más alto voy, ¿de acuerdo? Contra más alto voy y ese angular, que generalmente es 90 grados, genera una huella, lo que llaman un footprint más grande. Entonces, queremos precisión. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Bajar. ¿Qué hace eso? Que el GSD, que básicamente es los centímetros pixel, es decir, el tamaño que tiene cuando tú haces una foto, una imagen, ves el cuadradito, ¿vale? Pues, contra más bajo, ese cuadradito es más pequeño, es decir, tengo mayor, digamos, resolución, por decirlo de alguna manera. La información, es decir, no es lo mismo ver, por ejemplo, un teléfono con, yo qué sé, con 2 píxeles que con 10. Si fueran 2 píxeles sería, pues, 5 por 5 o 6 por 6, 2 píxeles. Aquí estamos viendo que aquí, por ejemplo, tenemos ya 2 y medio, 2 y medio, aquí por lo menos tendríamos 8 píxeles. Tenemos, es decir, podemos obtener una información más detallada, más perfilada, ¿vale? ¿De acuerdo? Antes hacíamos las fotos o cámaras de 2, 3 megapíxeles, hacíamos zoom y ahí va, nos habíamos quedado en nada. Ahora las fotos que podamos hacer, los sensores, depende de los sensores, los multiespectrales llevan cámaras de menor resolución, pero ahora mismo estamos trabajando a nivel de topología con sensores de 20 megapíxeles que en este caso 20 megapíxeles nos permite que a 92 metros tenemos 2 y medio. Obviamente, si voy bajando y quiero más detalle, ¿de acuerdo? Yo voy bajando, pero ¿qué nos va a pasar? Que a medida que vayamos bajando en altura, la footprint, la imagen de la huella del suelo es la que es, con lo cual, para solaparse un porcentaje que estamos hablando, un overlap de un 80%, tiene que meter más líneas, ¿de acuerdo? Sí, ¿cómo lo veis? No sé, no os veo la cara, no sé si os parece o no interesante. ¿Vale? Entonces, nosotros recogemos toda esa información y lo que hacemos es procesarla. Para procesarla, puedes ir a un programa de fotogrametría y le daríamos a nuevo, tendríamos que coger, a ver, y coger la serie de fotos, importarlas y empezar a procesarlas. Por ejemplo, seleccionaríamos y lo que vamos a hacer ahora es, pues, obtener esas fotos. Nosotros, nosotros tendríamos todas estas fotos, toda esta imagen, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos que hacer es procesarlo. Primero hay que alinearlas, es decir, todas estas fotos realmente son pixeles. Lo que hace el programa, es decir, quiero alinear las fotos. Si no tengo el posicionamiento, el metadato en la foto, el metadato en la foto, ¿qué es el metadato en la foto? Pues, básicamente, es esa información de latitud y longitud en la foto medida, ¿vale? Que la tenemos aquí. Al principio, cuando yo no empecé a trabajar con drones, yo los drones me los fabricaba. Y claro, por un lado tenía que coger la foto y por otro lado, el autopiloto me generaba un TXT con la información del GPS en el momento en que mandaba el disparo. O sea, programaba el vuelo, mandaba un disparo, ese disparo grababa la posición del GPS y se hacía la foto. Entonces, con otro programa yo casaba foto y metadato. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero la primera opción de los programas que es alinear fotos, es decir, si yo tengo muchas fotos dispersas y no ordenadas, hay que posicionarlas. Si esas fotos tienen una ubicación de latitud y longitud, el programa ya va viendo que van todas seguiditas como el paso doble. Si no, lo que tenía que hacer es procesar a ver cuál era cuál y era un sirio. Tardaba más tiempo. Pero si tenemos metido el metadato, va muy rápido. Entonces, el programa lo que hace básicamente es alinear las fotos, ordenarlas. Luego, lo que le dices es crear una nube de puntos densa. Básicamente, cualquier superficie está formada por infinitos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace es coger información de todas las fotos que tiene, un volumen y dices, mira, por ejemplo, quiero que cada foto me cojas 40.000 puntos, pero me casas 4.000. Y de todas las fotos que tiene un mismo punto, va buscando 40.000 puntos y va casando los puntos hasta que te hace una malla de puntos. Y luego ya sabéis los romanos, las famosas teselas, cada 3 puntos nosotros tenemos una superficie. Entonces, lo va cerrando, ¿vale? Haces las nubes de puntos, luego haces la malla en la que vas cerrando cada 3 puntos, ¿vale? Y luego lo que haces es generar el modelo 3D, ¿vale? En este caso, para modelo 3D. Entonces, la información que nos aporta, o sea, podríamos hacer de nuestro viñedo un modelo 3D, ¿vale? Aunque sea también de manera multiespectral, si tenemos la posición y la latitud del, no solamente a la ortoimagen, sino el modelo 3D, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos hemos situado un poco con todo este tema y lo que vamos a hacer es intentar salir fuera y ver cómo se iría la parte operativa. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos situados. Tenemos el drone, tenemos la herramienta. ¿Para qué lo queremos? ¿Vale? Tema de cultivos, porque yo el vigor de un cultivo, es decir, la uniformidad de un cultivo, la puedo ver desde el aire. Yo con una simple ortofoto puedo ver si tengo densidad o no. ¿Vale? Yo puedo saber si hay la semilla, si es todos de viñedos, de agro... ¿Cuál es vuestro perfil? Mezcla, mezcla, ¿no? Yo desde el aire una simple foto ya me puede aportar, si tengo densidad, ¿no? Si tengo volumen del cultivo, yo qué sé, cereal, etcétera, etcétera, ya vale para mucho. ¿De acuerdo? Hay drones que llevan cámara, que son RGB en este caso, y hay otros drones que son la información... O sea, el drone multiespectral lleva cámara visible y el drone que solamente lleva visible, visible. Esto hasta con un drone pequeñito, un mini, lo podéis hacer para ver cómo está el tema del cultivo. Otra cosa es el análisis de la información del vigor del cultivo. Pero aquí, por ejemplo, ya veis que si tú vas aumentando, puedes ver zonas en las que tienes mayor o menor densidad. Esto en una... En tema de cereal se nota muchísimo. Los corros, por donde pasa el tractor, las formas, queda todo desde aquello. Vale, pues entonces eso es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a salir fuera, vamos a ver cómo está el patio y vamos a hacer una planificación básica de la manera que os he dicho. Y así veis cómo es la parte operativa en campo con una diablada. Una cosa sencilla, básicamente, para que veáis la operativa en el trabajo. Y luego esas fotos las meteremos, os enseño también un jalón, básicamente porque hay drones que no llevan posicionamiento sentimental, es decir, los drones que llevan los famosos RTK, RTK es Real Time Kinematic, ¿vale? Que es una especie de Z que tenemos en la parte porque el GPS tiene que estar al exterior en la parte superior. Este es el sensor multiespectral en este caso. No todos los drones son equipados con su cámara multiespectral. Tenemos otros fabricantes como Micasense, que podemos integrar en drones más grandes y otra serie de sensores, ¿de acuerdo? Con mayor resolución para tal fin. Tenemos diferentes características, ¿de acuerdo? El rango de coberturas, bandas espectrales, el tamaño de la cámara RGB, ¿vale? En este caso os pongo Micasense, que se suelen montar este tipo de sensores. Ya veis que los pesos de los sensores no es nada de señal, he comparado con el sensor del Phantom 4, que esto podrá ser 150 o 200 gramos, ¿vale? Pero existen sensores y se pueden montar en drones no comerciales para trabajar con toda esa información. Vale, pues lo que vamos a hacer es ahora, pues, ¿alguien lo ha visto alguna vez? ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? ¿Cuánto vale, qué coste tiene un drone multiespectral? Pues ahí lo tenéis. Creo que sea con IVA, ¿eh? Pero vamos a andar en eso. Más baterías, cada batería de estas tiene, suele tener un coste de unos 100, pues, 690, 200 euros. Es decir, al tipo cooperativa que trabajéis, pues, yo creo que puede merecer la pena. Independientemente de que tengáis vosotros, a ver, puede pasar dos cosas. Y el que analiza los datos no sepa de drones o el que vuele el drone no analice datos. Entonces, es más fácil hacer de un analizador de datos un piloto de drone, ¿de acuerdo? Como os he dicho, la formación es gratuita porque baja bajo la plataforma en categoría abierta, teniendo el seguro, la chapita, que nos obligan a poner unas chapitas, pues, si se pierde el drone. Bueno, básicamente, no suele pasar, pero algún susto se nos puede dar. Entonces, vamos ahora a coger las fotos. Espero que sean estas. Como excepto la última. Bueno, estas serán las, vale, las, nos ha salido lo que nos ha salido. Voy a coger la carpeta, me la voy a llevar. Y vamos a ver las fotos que hemos hecho de, 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 de drone. Bueno, el procedimiento es el mismo con una imagen multiespectral. Es casar las fotos ahora para poder ver cómo queda aquello. Los planes, los planificadores de vuelo son todos muy similares, ¿de acuerdo? Vas a ver un fondo, vas a marcar unos puntos de área, vas a poder importar, te abres a zona, puede ser que sea zona de vuelo, vas a seleccionar el drone, vas a seleccionar tu altura de vuelo o vas a seleccionar el sensor. Al final el sensor te puede decir qué altura, es decir, o trabajamos contra que nos pida el GSD o trabajamos contra que nos pida la altura. Si tenemos el drone metido con su sensor, el UGTS lo que hace es decir, preguntarte qué GSD quieres. Y él planifica una altura de vuelo. En este caso hemos visto al revés, le he puesto yo la altura de vuelo y me ha dado un GSD. Pero bueno, son diferentes maneras de trabajar. Bueno, estas son las fotos, iconos medianos. Vamos a quitar las que no son. Las que son, las que son para que, bueno, quede constancia de que hemos estado por aquí. Que son estas, estas. Estas, ¿no? Vale, pues lo que ha hecho el drone es las fotos. Como veis, todas tienen información de una en otra. ¿Para qué? Para poder cerrar la ortofoto, la imagen. Esto es crítico en topografía porque necesitamos generar puntos espacialmente en Z. Vale, en una ortofoto no tanto. Pero en un modelo tridimensional, sí, bueno, pues yo ya tengo todas estas fotos. Vale, como veis, mira lo que os decía antes. Lo de los colores, los cultivos, las uniformidades. Ya lo veis desde el aire. Vale. ¿De acuerdo? O sea, yo con esto ya, con la información de una RGB, ya tenemos suficiente. Y esto, pues hemos volado de tal manera que cada pixel de estos sea un centímetro y poco. Vale. Estas fotos, cada una, como os he dicho, tiene su metadato. Vale. Tiene su metadato. Su metadato es su latitud y longitud. Pero claro, como no lleva un GPS subcentimétrico de doble frecuencia, con posicionamiento sentimental, pues esa latitud tiene un error. No así el que lleva a RTK. Entonces, si nos cogemos el programa, le damos a nuevo, le damos a juntar las fotos que hemos hecho. Vamos a intentar, que no son muchas fotos. Vale, son 80 cámaras. Lo que haríamos es un flujo de trabajo que oriente las fotos. Lo vamos a poner en precisión baja para que sea rápido. Vale. Entonces, va a orientar las fotos. Como os he dicho, va a elegir por cada foto 40.000 puntos. Y va a intentar casar de esos 40.000 puntos entre cada dos fotos, los 4.000. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo más exhaustivo. Entonces, empieza a procesar puntos. No sé lo que podrá tardar. Vamos a ver si no son 80 fotos. Esto no nos tarda mucho y sacamos una auto-foto. En este caso, la Gisod Metashape. También está el PIS 4D. Depende que quieras. Este es más configurable. Por ejemplo, a nivel topografía, puedo seleccionar zonas de color y eliminar vegetación. O sea, este es más técnico, más de meter parámetros que el PIS 4D. El PIS 4D. Para crear mallas de puntos, el Club Compare, me parece. Sí, claro. Claro. Porque, bueno, sí. Pero hay alguno, hay alguno para generar lo que es el, las mallas de puntos en función de fotos. El Club Compare, me parece que era. Bueno, aquí ya, como veis, ha generado una, lo veis ya, que ya se parece un poquito algo a la auto-foto. Entonces, ya lo siguiente que tenemos que hacer es crear una nube de puntos densa. Vale, le vamos a dar a baja, va a salir la foto a baja para poderlo ver. Entonces, filtrar de profundidad leve, es decir, que entre las posiciones de los puntos que haga para hacer el modelo 3D, o sea, leve. No sea exhaustivo, sea bajo, de baja, digamos, resolución. En vez de coger tanto de foto, tanto informe de la foto, coge menos foto, coge todo de la foto, en vez de coger la foto, coge todo de la foto, de la información de la foto. Lo que nos va a generar es, ahora es, la nube de puntos, ¿vale? Nube de puntos, nube de puntos. Realmente, con esa nube de puntos generamos el, generaremos luego la malla y después de la malla, cada malla es un triangulito, cada triangulito luego se le atribuye un color y con eso generamos la auto-foto. Es para que veáis cómo lo metemos en el GIS. Hombre, no es lo mismo hacerlo con 80 fotos que con 2000. Hacer una nube de puntos en altas con 2000, pues, te lleva casi 24 horas de procesado de nube de puntos, solamente. 2000 estamos hablando de, pues, no sé, cuestión de dónde va a ser en general. Si es un tema topográfico, la precisión no es tan crítica. Se va a la altura de vuelo más alta, ¿de acuerdo? Porque las curvas de nivel que te piden es a un metro, a no ser que te las piden a 0,5. Si es un metro 5, tendríamos que sacar el vuelo a 90 metros, tenemos un GSD de 2,5 y un modelo digital de elevaciones a doble, a 5. Si es para curvas de nivel, no tiene sentido sacar, si con precisiones de 5 centímetros vamos a 10, por eso se va un GSD del doble. De 5 va a modelo digital de elevaciones a 10 centímetros, con lo cual curvas de nivel a metro, pues, fíjate tú si tienes todavía resolución. Entonces, que sepáis que la formación es gratuita, ¿vale? Yo ya lo he comentado, el que quiera intagar puede avanzar. Otra cosa es querer cubrir más hectáreas o querer ver cómo está el resto, no por dónde estás pasando. Bueno, aquí ya no me ha creado la nube de puntos densa, es decir, me ha creado con 80 fotos, en calidad baja, 2 millones y medio de puntos, ¿vale? Nube de puntos densa, aunque parezca esto, no es una ortofoto, es una nube de puntos densa. ¿Lo veis ahí que yo me voy metiendo? ¿Lo veis, no? Nube de puntos densa. Me parece una foto, pero no, las fotos son estas. Como veis, hemos hecho unas fotos, pero el footprint es mayor. Generalmente, sobre la vertical, como el angular es de 90 grados, tampoco vamos a entrar un poco en trigonometría, como el angular es de 90 grados, la distancia que tenga yo en altura es la misma que voy a tener hacia un lado y hacia otro. Es decir, si vuelo a 40 metros de altura, voy a tener 40 metros hacia un lado y 40 metros hacia el otro. La siguiente línea de pasada, el 80%, ¿vale? O sea, 32 metros están casados con la otra foto, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, con lo cual tengo información en sentido frontal y en sentido lateral, al 80% de una contra otra. Ahora lo que voy a hacer básicamente, creo la malla. La malla es cerrar, la vamos a hacer una malla en baja, ¿vale? Para que sea ágil, todos los puntos, porque yo aquí podría seleccionar, para topografía se selecciona lo que es un edificio y luego cuando haces el modelo digital, es decir, el 3D, si hubiera un edificio, quedaría la superficie plana, el edificio desaparece. Eso lo vamos a obviar. ¿De acuerdo? Vale, ya lo... ¿Eh? Sí, el modelo digital de elevación es el modelo digital del terreno. Sí, exacto. Lo que pasa es que yo siempre a veces utilizo el mismo término. Sí, pero tienes razón. Ya me ha creado el modelo 3D. ¿Cómo puedo ver el modelo 3D? Modelo 3D sólido. Vale. Quitamos las fotos. Y aquí tendríamos el modelo 3D. Vale, la nave... Como la resolución es baja... ¡Ah! Que me voy, espera. Como la resolución es baja, ha quedado el terreno, pues, como un videojuego. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nosotros estábamos aquí porque es baja, si no tendría más precisión. Y ahora lo que voy a crear, por ejemplo, es el ortomosaico. Tirando de la malla, lo vamos a pasar a TRS89 para poderlo exportar. Ah, lo debo guardar primero. Espera, que me pide guardarlo. Lo vemos rápidamente. Pongo aquí, roa. Vale. Vamos a hacer primero el ortomosaico. Cambio las coordenadas de drone a coordenadas terrestres para que lo entendamos. Y la foto, aunque la haya generado en... Ahora, por ejemplo, el GSD 2.5, igual el archivo del autofoto, el Geotiff, tiene que manejar 6 gigas. Entonces, lo que está haciendo es autorretificando las fotos. Vale. Va a ser un momento. Mientras se está haciendo esto, como os he dicho, importante. Si queréis, la agricultura, hay que formarse. Gratuito. Categoría abierta. A1, A3 lleva teoría y examen online. Subcategoría A2, que creo que igual antes me da que... La teoría no la lleva, lleva el examen. Vale. Para esto hay que formarse. Entonces, categoría abierta. Nos metemos y nos damos de alta como operador. Tenemos drone, tenemos seguro, tenemos las chapitas, ya estamos oficiales para trabajar. Puede hacerlo cualquiera. Otra cosa es que sepas manejar el drone por tu cuenta o que alguien te enseñe más cosas, por un lado. Segundo, vamos a mirar dónde estamos volando. Si tenemos alguna excepción, porque es una zona militar, porque es una zona crítica de instalación X, lo que fuera. Lo comprobamos en el aire drones. ¿De acuerdo? Vale. Obviamente, la aeronave. Si queremos trabajar con el tema multiespectral, tenemos esta. Tenemos que ver si esta aeronave nos cumple. Para lo que queremos hacer. Si no, tendremos que preparar una aeronave con un sensor de mayor calado. Pero esto será para lo mismo, pero el calado y la operatividad no es igual. ¿De acuerdo? Estas son sensores que se suelen llevar en drones muchísimo más grandes, como la red HP, que lleva un conector Skyport para montarla sobre el matriz M300, M300, que es otro drone de DJI de mayor calado, que se puede montar. Pero claro, tienes que sumar los 12.000 o 15.000 euros del sensor más los 12.000 o 15.000 euros del drone. Esto es muy grande y ya pala de 21.000, distancia entre rotores, no sé si era 1.000 o 1.200. Son drones ya es lo mismo, es DJI, es fiable. Pero estamos hablando ya 1.000, 1.000 milímetros. ¿Vale? Entonces, ya es un equipo más grande. También es lo mismo, pero funcionaría igual. ¿De acuerdo? Este es el drone que podría llevar Samyka Sense. Entonces, tenemos por un lado el sensor, perdón, el sensor, un sensor que lleva el conexionado de la parte de arriba, para poderlo conectar a este drone en la parte de abajo. A ver, vale, en la parte de abajo, esto se llama Skype Porn, DJI, aquí llevarías el sensor, ese famoso sensor que estamos hablando, no va a ir estabilizado, nada más va colocado. Si hace mucho viento, pues ya sabéis, la foto cuando estamos moviéndonos, se nos puede mover. Entonces, los equipos grandes sufren más los vaivenes. Vale, vemos esto y ya tenemos hecho la ortofoto. Archivo, exportar, por ejemplo. Exportamos el orto mosaico. Vale, resolución, pues se está generando de 1,2 centímetros. Exportar. Roa. Sí. Lo va a estar exportando. Y mientras lo está exportando, vamos a generar el modelo digital, el 3D. Vale, la resolución del orto mosaico es de 1,24. Hemos volado a 1,15, 1,2, 1,20. Y por la diferencia de cota y de altura, vale, nos ha generado una resolución ligeramente superior. Y ya lo abro, lo ponemos en el modelo 3D para que se vea, si no tarda mucho. Y ya con eso pasamos al descanso. Bueno, me vengo aquí, voy a hacer el modelo digital de elevaciones, también lo asocio a esto. Tiro, tiramos de la nube de la malla. Aceptar. Entonces, ahora yo puedo coger y cojo un GIS. Cojo un GIS. Y me cojo lo que he hecho ahora. A ver, ¿dónde estoy, roatiz? Vale, esto no me ha llevado aquí. Espera un segundo, zuna la capa. ¿Será que está cargando información? Bueno, espera, voy a hacerlo de otra manera. Como no me he llevado cargo el, cargo este y le digo aquí, zuna la capa. Vale. Y ahí teníamos, esto es el antofoto. Y esto es, fijaros que tendrá posiblemente un error de un metro, ¿eh? Parece que no, pero lo tendrá. Vale, pero ya tenemos situados. Y si tuviera los puntos que toma con el jalón, importo el archivo de puntos. Y si tengo las diáneas, veo que el punto coincide en un sitio y el puedo reposicionar. Pero con el equipo que tenemos, no se hace falta. ¿Cuánto ocupa ese archivo? Nada más. Vemos esto. ¿Cuánto ocupa ese archivo? El TIFF que hemos generado, pues no ocupa mucho. Ocupa 662 megas la foto. Bueno, lo ocupa mucho, no es nada desdeñable. Una foto es que 662. Posiblemente no lo vais a abrir con un visor de fotos y no pueda con él. Igual lo abréis con un Photoshop o con algún programa que pueda manejar esa cantidad de información. Aquí nos vemos nosotros. ¿De acuerdo? La foto. ¿Vale? Y ya tendríamos. ¿Qué veríamos? Pues obviamente, lo bueno que tiene es que puedes tener la cooperativa si estáis, por ejemplo, es que tenéis toda la información de todos los cooperativistas con sus terrenos, con sus hortos. Y hay alguien que puede tener el control de cómo está cada cosa y llevar un proyecto de GIS, por ejemplo, cada vez que se hacen los vuelos y se ve la evolución de un año tras otro, ¿vale? Para ver cómo está yendo esa zona a nivel de, no sé, en caso de que sea de tratamientos o no tratamientos, o cómo está el terreno, cómo ha ido evolucionando. Lo importante de la información, es decir, no se puede valorar aquello que no se puede medir. Y para medir algo, lo que tienes que hacer es tomar información de diferentes periodos y viendo los comportamientos, de lo que sea. Y una vez que eso tomas decisiones, no sé, lo que fuere. Entonces, esto es conveniente hacerlo de esta manera y tenerlo controlado de esa manera. Al final me da igual que sea un proceso industrial de ingeniería, que sea un proceso de campo. Hay que, digamos, tecnificarlo para que se puedan tomar decisiones. Obviamente, el que tiene su tierra se lo puede saber o sabe que si se acerca y ve las cosas. Pues si se quiere trabajar el grupo y si quiere controlar todo, porque al final no controlas solamente una parcela, controlas todo un municipio, de cómo es el terreno, cómo está evolucionando. Vale, y lo último que nos quedaba ya era la ortofoto. La vamos a exportar. Tenemos aquí la ortofoto, como veis. No, me ha subido a resolución, pero ¿por qué? Porque es baja. Lo vamos a exportar nada más. Bueno, esto, vale, lo vamos a poner. Vale, lo vamos a ver desde aquí nada más, para que veáis. Esto ya sería el modelo, el modelo 3D. Como tenemos mucho sol, las zonas blancas o lo que provocan es reflexión de la luz y muchas veces, pues no, pero bueno, pero veis que hemos generado un modelo 3D. Con algunos alumnos de otro tipo de cursos, lo que hemos hecho es, parte de mi vida laboral tiene que ver con formación, tanto técnica como no técnica. En el caso de, como yo trabajo con drones, tengo que fabricar piezas y hago diseños de piezas. En este caso, lo que hicimos es una fotogrametría, es un vuelo de una iglesia e hicimos luego una maqueta de la iglesia. En 3D se pudo imprimir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de aquí esto hago un archivo exportable y lo puedo meter a una impresora 3D que me genere un modelo 3D de la impresora. Bueno, pues esta, sin robar más tiempo a mi compañera, este, digamos, es la herramienta drone, como tal, dependientemente del sector en el que trabaje, que os puede ser útil, que lleva una serie de requisitos, no es difícil de manejar, pero todos llevamos un teléfono que tiene una calculadora, ¿vale? Pues esto al final, a nivel técnico, el drone, todo el personal técnico, todo el personal, le llamamos técnico, es decir, que no sea peón, la herramienta drone para su trabajo, de una manera u otra manera, tiene mucho que aportarle y sobre todo si se va en grupo. Lo digo porque a veces la adquisición de los equipos es hecha para atrás las inversiones, ya no puedes comprar algo para no usarlo. Yo primero veo el objetivo o el cliente oportuno y luego haces la inversión. En el caso nuestro, pues se suelen alquilar equipos, ¿vale? En el caso que son necesarios, aunque estamos más centrados a nivel de topografía, porque es lo que más requiere, que haga control de catastro, control de parcelas, etcétera, etcétera. De acuerdo, hemos tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con una cooperativa, pero vamos que en el caso nuestro estamos completamente abiertos. Pues espero haberos aportado algo más, que os haya sido interesante, que no haya sido aburrido y que, bueno, pues el que quiera avanzar en ello, pues se ponga en contacto con la JAE, que se pondrá en contacto con nosotros.